Ya viene Noticias en Milodón TV Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados Y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo La oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Supermercado Ardino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes, licores, roticería Variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas Galletas, cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino Además, cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Agua Fiordo Austral Empresa familiar Natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Restaurante y pizzería Alcázar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en restaurante y pizzería Alcázar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-412-2889 O al celular, más 569-9237-6654 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, osebuco En roticería, pollas y gallinas Chorizos regionales, longaniza y costillar ahumado y en kiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC Polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables Focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 Y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto Más 569 8597 3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Servicio Cahuasca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección Sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuasca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos a servicioscahuascar arroba yahoo.com Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huacuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 56 9 3001 52 46 Y más 56 9 3002 14 67 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, población Nueva Esperanza A continuación, noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Carnicería Don Carlos Supermercado Andino Servicios Cahuéscar Supermix Pueblo Artesanal Eterayque Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Restaurante y Pizzería Alcázar Busur Ferretería Los Cipreses Carnicería Don Víctor Campa y comida asiática Mr. Lucky Jack Mini Market Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Milodón y Comunicaciones presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones presenta Milodón TV Noticias Hola como están, muy buenas noches, bienvenidos a Milodón TV Noticias, tu informativo de hoy viernes 3 de junio Saludamos muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan a través de Radio Milodón y Radio Natales Especialmente a la gente que está en zona de pesca y en los sectores más aislados También saludamos a quienes nos ven por www.milodonfm.cl Por Milodón TV Canal 46 de TV Red en Natales y 101 TV Red Punta Arenas Y por supuesto Chiloé Red Canal 25 donde estamos llegando a Chao, Dalcaue y Chonchi Aprovechamos este espacio para recordar que desde el 6 de junio La calle Ignacio Carrera Pinto tendrá solo un sentido de tránsito Esto significa que quienes conduzcan por dicha vía lo deberán hacer De calle Bulnes hacia Yungay Y antes de ir a nuestro primer bloque de noticias vamos a conocer los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias 58 casos de COVID-19 fueron notificados a nivel regional 3 corresponden a Puerto Natales Ilustre Municipalidad de Torres del Paine recibió certificación ambiental municipal Otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente Senador por Magallanes Alejandro Kuzanovic Se refirió a la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric Y después de conocer los titulares vamos con esta información Que nos llega desde la Ceremia de Salud En donde se informan 58 casos de COVID-19 en la región de Magallanes Entonces toda esta información en el reporte COVID-19 La región de Magallanes registra para hoy De acuerdo al sistema EpiVigila 58 casos de COVID-19 34 de Punta Arenas 3 de Puerto Natales 2 de Porvenir Y 19 reportados por laboratorio Estos casos corresponden al análisis de 501 muestras Se suman 8 casos por ajuste Y la región registra 53.241 casos totales Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha Registramos 272 casos activos Y una positividad diaria de un 6,1% A la fecha 52.159 personas se han recuperado Y la cifra de personas fallecidas es de 706 Bueno y Fabiola Vigar, jefa de la Unidad de Medio Ambiente Conversó con don Luis Conejera Sobre la campaña chatarra que esperan sea permanente Y del fondo de reciclaje que se adjudicó el municipio a principios de este año La jefa del Departamento de Medio Ambiente del municipio de Natales Fabiola Vigar nos habló del resultado de la campaña chatarra año 2022 Actividad que implica un trabajo en conjunto entre el Departamento de Medio Ambiente Maestranza Municipal y otros departamentos que contribuyen al desarrollo de esta campaña chatarra ¿Cómo fue de exitosa esta campaña chatarra aquí en Puerto Natales? ¿Llegó para quedarse la campaña chatarra? ¿Cómo fue la actividad también en Puerto Edén? Como un resumen Sí Bueno, la verdad que la campaña chatarra siempre es muy bien recibida por parte de todos los habitantes de la comunidad Este año se comenzó el 28 de febrero Y ya hace poco ya la terminamos yendo por tercer año a la localidad de Puerto Edén Ahí se trajeron más de 20 metros cúbicos de escombros, chatarra Y nos quedó chatarra para otro viaje en la localidad La verdad que quedan muchos residuos por retirar y se nos hace corto Y hemos estado analizando y viendo las posibilidades de tener esta campaña de manera permanente en la comuna Pero eso es algo que estamos analizando Porque se puede observar y los mismos vecinos nos hacen ver que esta es una campaña que se necesita que sea más permanente en el tiempo Porque también es una forma también de poder erradicar estos microbasurales que todos sabemos dónde están Se lograron recaudar una cantidad importante de residuos Se hicieron más de 200 viajes al vertedero municipal de camiones ¡Impresionantes! ¡Impresionantes! ¿Cómo está creciendo nuestra ciudad? ¡Impresionantes! La verdad que todos los años estas cifras aumentan Nunca hay menos Y siempre va en ascenso absoluto Estuvimos en 42 puntos a lo largo de toda la comuna En todas las zonas rurales, periurbanas y en la parte de la localidad de Puerto Edén Y ya esperamos analizarlo con el equipo interno De cómo poder hacer esta campaña de manera más seguida Permanente Permanente Ahora con esto, ¿está comprobado que se puede terminar con los microbasurales? O sea, la verdad que no es algo que yo pueda comprobar Pero sí se puede contribuir a dándole más opciones a las personas Aunque igual las opciones están Siento que a veces es un hábito que hay que cambiar Que las condiciones se dan a los taxifletes que van al vertedero No se les cobre el ingreso Con el objeto de que ellos puedan cobrar solamente el flete que corresponde O sea, claro, tú puedes contratar un flete que va a cobrar tal cantidad Pero ellos no le cobran Ellos no pagan el ingreso al vertedero No, hasta ahora Hasta el momento Hasta el momento no se les cobra un ingreso por cada vez que ellos entran Sin embargo, hubo una modificación a la ordenanza Para que los taxifletes puedan pagar una especie como de inscripción Que se va a hacer un cobro una vez al año Y que está autorizado para ingresar al lugar Claro, y que está autorizado Pero es un cobro bastante menor Versus todo lo que ellos ingresan Entonces, es también para tener un control Pero eso, la idea es que en realidad es fomentar Y que la gente ocupe estos canales como oficiales Para evitar esta proliferación de sectores que son sabidos por toda la comunidad Que son históricamente que hemos estado limpiando Y vuelven a aparecer Fabiola Vigar precisó que el municipio de Natales se adjudicó un fondo de reciclaje Por lo que este jueves 2 y viernes 3 de junio Se realizó un taller Reduce y Reduca En la junta vecinal número 28 Dictado por Barba Barría El municipio a principios de año se adjudicó un fondo Que es de fomento al reciclaje Que fuimos el único municipio de Magallanes Que se adjudicó este fondo por primera vez Algo histórico Son cerca de 12 millones de pesos Que entre otras cosas se pudo adquirir una compactadora Que nos permita optimizar Cuando nos llegan los residuos, los reciclables Nos puede optimizar el espacio Esta compactadora es para compactar las botellas plásticas Y latas de aluminio Entonces para nosotros, para la gestión interna Es un gran aporte Porque nos va a permitir optimizar de mejor manera el espacio Y poder enviar a destino a las empresas gestoras de residuos Mayor reciclaje Optimizando los tiempos de viaje Nosotros siempre mandábamos como maxisaco Con puro aire prácticamente Porque eran botellas sin compactar Entonces esto nos va a ser una gran ayuda Para la gestión interna que hace el municipio Y también otro pilar fundamental de este proyecto Tiene que ver con la educación Con la promoción de la educación en la comunidad Frente a la generación de los residuos Y cómo nosotros nos hacemos cargo De estos residuos Porque el problema La crisis climática Y todas las cosas que tenemos actualmente Son producto de las acciones Que todos nosotros hacemos en conjunto Entonces el objetivo de estos talleres Es abordar de primero Tener conciencia del problema que tenemos Y el punto dos Es cómo nosotros como habitantes Podemos aportar a que esto se pueda solucionar Entonces de ahí nacen estos talleres Que tienen por nombre Reduce y Reeduca Porque finalmente Hay que hacer como Reeducar o repensar Nuestro actuar Y Aguas Magallanes dio inicio A una nueva versión Del Fondo de Desarrollo Comunitario 2022 La iniciativa va dirigida A organizaciones sociales De Punta Arenas Puerto Natales Porvenir y Puerto William Las postulaciones son en línea Hasta el 22 de julio A través de la página web www.aguasmagallanes.cl Aquí pueden postular Las uniones comunales Juntas de vecinos Clubes de adultos mayores Organizaciones indígenas Clubes deportivos Y bomberos Entre otras Aguas Magallanes dio inicio Una nueva versión Del Fondo de Desarrollo Comunitario 2022 La iniciativa Dirigida a organizaciones Sociales de Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Y Puerto William Como cada año Busca apoyar proyectos Que contribuyan Al desarrollo Y a la calidad de vida Y bienestar De las comunidades Desde su inicio El fondo concursable Ha beneficiado A más de 500 proyectos Este año Se busca potenciar Propuestas enfocadas En el mejoramiento De espacios comunitarios Equipamiento de sedes Comunitarias Organizaciones Y clubes deportivos Medio ambiente Y buen uso Del recurso hídrico Que sean de interés común Y que puedan permanecer En el tiempo Uniones comunales Juntas de vecinos Clubes de adulto mayor Organizaciones indígenas Clubes deportivos Y bomberos Podrán postular en línea Entre el 1 de junio Y el 22 de julio A través del sitio web www.aguasmagallanes.cl Donde estarán disponibles Las bases de postulación Ahora nos vamos a separar Un momento Porque vamos a ir Al espacio publicitario Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos En O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada De sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología general De niños y adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida A la doctora Fernanda Castillo Especialista en ortodoncia Quien estará encargada De devolverte la sonrisa Mediante tratamiento De frenillos y brackets Contamos con exclusividad De atención a beneficiarios De caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples Empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados En Tomás Rogers 29 segundo piso Edificio IST Para consultas Urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono Y Whatsapp Más 569 30782317 Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa En las mejores manos Mister Lucky Jack Mini Market Cuenta con abarrotes Productos congelados Lácteos Snacks Línea libre de gluten Y libre de azúcar Opciones veganas Y vegetarianas Platos preparados Sándwich Postres Artículos de cocina Limpieza Aseo personal Y por supuesto Contamos con lo mejor Para tu parrilla Cortes de carne premium Como Tomahawk Lomo vetado Y entraña Y para beber Jugos y bebidas Todo en un solo lugar Te esperamos de lunes a domingo De 9 a 23.45 horas Jueves hasta las 23.15 horas No lo olvides Mister Lucky Jack Mini Market Miraflores 605 Esquina Blanco Encalada Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china Thai Y variedad de sushi Coctelería internacional De la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo De 18 a 23 horas Viernes y sábado Hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio delivery Los esperamos en calle Barro Sarana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales Como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Busur Tiene beneficios para los estudiantes Únete a nuestro club de pasajero frecuente De manera gratuita Y podrás acceder a descuentos En todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad Y presentar tu certificado de alumno regular En nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad De frecuencias diarias Entre Puerto Natales Y Punta Arenas Viajamos todos los días A Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes En nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando Tus pasajes electrónicos Desde el celular Además contamos Con seguimiento de carga online Para que no salgas de tu casa En nuestra sección Encomiendas Busur Empresa natalina Junto a usted Desde 1956 Porque la lectura Te invita a vivir Nuevas aventuras Y la música A expresar tus emociones Librería Ex Libris Es tu alternativa Para hacer un regalo significativo Tenemos novelas de amor De suspenso Históricas Y mucho más Además Traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock Y tazones de porcelana alemana De la marca Gunitz Te esperamos en Esmeralda 643 Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello Es el arte Y la cultura Servicios Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de Desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en Asesorar y ejecutar Los protocolos sanitarios Para la reapertación La reapertura de hoteles Hostales Restaurantes Cafeterías Y sanitización De vehículos Con generadores de ozono Servicios Cahuescar Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita en forma gratuita A los números Más 569 9480 6416 Y más 569 3557 9668 O escríbanos a ServiciosCahuescar Arroba Yahoo Punto com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad En cortes En vacuno Cerdo Posta Lobo Liso Y vetado Costillas Cazuela Osebuco En roticería Pollos Y gallinas Chorizos Regionales Longaniza Y costillera Ahumado Y en jihue Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de esta pausa comercial Y la alcaldesa Anaí Cárdenas A nombre del municipio de Torres del Paine Recibió la certificación ambiental municipal Nivel de excelencia Que otorga el Ministerio de Medio Ambiente Toda esta información entonces en la siguiente nota La ilustre municipalidad de Torres del Paine Recibió certificación ambiental municipal Nivel de excelencia en SCAM Que otorga el Ministerio de Medio Ambiente Esto por el compromiso en la ejecución de planes o proyectos Que contribuyan al funcionamiento de los sistemas de reciclaje Ahorro energético e hídrico Ordenanza municipal con plena vigencia Difundida y en funcionamiento Sistemas de participación ambiental Entre otros Frente a esto La alcaldesa Anaí Cárdenas precisó Bueno, para nosotros como comuna Como municipio El pasar a una certificación de excelencia Es de suma importancia más En el lugar en el cual vivimos En la comuna Torres del Paine Un trabajo voluntario Que hemos realizado en conjunto Todos los funcionarios de la municipalidad Junto a las escuelas Y que también estamos entregando Y estamos dando a conocer a la comunidad Donde en esta comuna tenemos temas sumamente importantes Que es sentarnos a trabajar Para poder buscar el equilibrio Entre los ganaderos Entre la fauna silvestre Que hoy día son temas Que están en la comuna Y que tenemos que darle una solución Por lo tanto también nos hemos declarado En emergencia climática Que otro tema Que no es menor La sequía Que hemos tenido Un invierno Que ustedes Que todos vemos Que realmente no ha nevado No hay lluvia Entonces Son temas que Tenemos que tomar conciencia Y poder cuidar el medio ambiente Y que mejor sensibilizarlo Con las escuelas Con nuestros niños y niñas Que de pequeños Tengan ya la conciencia ambiental Que sea algo normal para ellos No así como los adultos Que a veces nos cuesta Entender este tipo de situaciones Así también Sobre esta certificación Habló el encargado de medio ambiente Y fomento productivo del municipio La Ceremi de medio ambiente Y la delegada presidencial provincial El sistema de certificación ambiental municipal Es un sistema El cual le entrega El Ministerio de Medio Ambiente En el cual llevamos años Trabajando sobre esto Son documentos Y acciones Que van asociadas A temáticas ambientales Y hoy en día Nos encontramos En el nivel de excelencia Eso es lo que celebramos hoy día Con diferentes actividades Temas de reciclaje Temas de gestión de residuos Que es importante en la comuna Nuestra flora y fauna Nativa Y también Temas de educación ambiental Que son para los más pequeños Hasta los más adultos La idea de esto Es proyectarlo a futuro Seguir avanzando a estos niveles El sistema Es un sistema muy bueno El cual nos va a guiar Para guiarnos En temas ambientales En la comuna Y poder crecer Como comunidad de medio ambiente Dentro del municipio Como municipio Y como comuna Esta es una certificación Que es totalmente voluntaria Depende mucho De las ganas Que tenga el municipio Que tenga la alcaldesa Que tenga los funcionarios Para poder liderarla Obviamente no viene Acompañada de recursos Pero es la forma De funcionar Que tienen algunos municipios Y este es uno de esos Y es el primer municipio rural Que se certifica De nivel de excelencia Lo cual es muy importante Para el lugar Donde se habita Donde tienes Estás rodeado de biodiversidad Completamente Del parque nacional Más importante Que tiene Chile También Así que es interesante Que se mantenga Este trabajo continuo Estamos muy contentos Como delegación Presidencial Provincial En conjunto también Con la Ceremia de Medio Ambiente Daniela Droguet Debido a que sabemos Que mantener Cuidar el patrimonio Natural Y cuidar el medio ambiente Es uno de los ejes Importantísimos De gobierno Pero por sobre todo También pensando En los ciudadanos Y ciudadanas Del futuro Por ello felicitamos También a la Comuna de Torres del Paine A su alcaldesa A su cuerpo de concejales Y a cada uno De los ciudadanos Y ciudadanas Que han dado Vida también A la posibilidad De generar Un sitio Más sustentable Con respeto Al medio ambiente Y con respeto También A todo lo que significa Crear esta Atmósfera De conciencia Pensando En el ahora Pero también Pensando en el futuro Sabemos que Ha sido un trabajo Arduo Que es un trabajo Complejo Pero debemos Seguir Pensando en ello Y seguir trabajando También de forma Coordinada Y articulada Con las autoridades Locales Nacionales Y también Regionales Para poder generar Un futuro Más sustentable Ecológico Y por sobre todo Con respeto Al patrimonio natural De esta hermosa Provincia de Última Esperanza Bueno y PDI Magallanes Crea un equipo Investigativo De delitos Contra el medio ambiente Y patrimonio cultural Que se dedicará A investigar Aquellas acciones Ilícitas Que atenten Contra el ecosistema Su diversidad biológica La salud pública Y contra el patrimonio cultural De nuestra región Vamos a ver esta información A partir de ahora Un equipo de detectives De la policía De investigaciones De la región De Magallanes Se dedicará A investigar Aquellas acciones Ilícitas Que atenten Contra el ecosistema Su diversidad biológica La salud pública Y contra el patrimonio cultural De nuestra región El prefecto inspector José Carrasco Jefe de la región policial De Magallanes Y de la Antártica chilena Indicó Históricamente Los detectives Hemos trabajado En prospectar Y adelantarnos A fenómenos criminales En esta línea Reforzamos Nuestras capacidades Investigativas Y es importante Para nosotros Poder darles a conocer Que a partir de ahora La PDI Magallanes Cuenta con un equipo Investigativo De medio ambiente Y patrimonio cultural Este equipo Está conformado Por cuatro detectives Quienes Podrán realizar Investigaciones Relacionadas Con diferentes Delitos medioambientales Que afectan A nuestra región Contribuyendo De tal forma A la persecución penal De los delitos En nuestra jurisdicción Hace algunos meses Realizamos un diagnóstico Regional Donde se analizaron Los delitos medioambientales En la zona Su evolución Y se consideró Además La riqueza cultural Y biodiversidad Con que cuenta La región más austral Del país Por ello Los detectives Se capacitaron Las brigadas especializadas De la PDI En esta materia En Santiago Como también En la región De Aysén El jefe regional Además agregó Que la necesidad De contar con Oficiales investigadores Especializados En estas materias Fue detectada Tras realizar Un diagnóstico regional En donde se analizaron Los delitos medioambientales En la zona Su evolución Y se consideró Además La riqueza cultural Y biodiversidad Con que cuenta La región más austral Del país Somos un equipo De cuatro detectives Y dentro De las áreas De investigación Se encuentra La fauna El patrimonio cultural Incendios forestales Y recursos naturales Además De la salud pública Y medioambiental Para ello Vamos a trabajar De la mano Con nuestros peritos Del laboratorio De criminalística Y de manera Coordinada Con las diferentes Instituciones públicas Y privadas Afines Además De organizaciones Del ámbito académico El equipo El equipo está conformado Con cuatro oficiales Policiales Con experiencia En distintas áreas Investigativas A lo largo del país Y especialidades afines Quienes durante los últimos meses Han realizado diversas capacitaciones En brigadas De la PDI Con años de trayectoria En la investigación De delitos medioambientales Así como también En la sección De ecología Y medioambiente Del laboratorio De criminalística central Por cuanto La investigación De este tipo De ilícitos Dada su complejidad Requiere de competencias técnicas Y constante especialización La comisaria Daniela López Encargada Del equipo investigativo De medioambiente Y patrimonio cultural Punta Arenas Expresó Ahora nos vamos a separar Un momento Vamos a ir a una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer Nuestros locales De carnes natales Aquí encontrarás Los mejores cortes De carne patagónica De producción local Para cocinar a la parrilla Todo para tu asado Y mucho más Lo encuentras En nuestros locales De Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos En nuestras redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroa Carnes Guión Bajo Natales Y entérate De nuestros descuentos Y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Pueblo Artesanal Eteraique 20 módulos De artesanías Típicas De nuestra zona Un lugar de encuentro Para descubrir Y encantarse Con los trabajos Hechos a mano Por los artesanos De esta tierra patagónica Que se inspira En la magia De los pueblos originarios En el hombre rural En la particular Flora y fauna nativa En el Pueblo Artesanal Eteraique Encontrarán Carteras de cuero Y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias De viajes Y wifi Para nuestros visitantes Contamos con todos Los protocolos sanitarios Para resguardar La salud De nuestros clientes Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 12 30 y de 15 A 20 horas Encuentranos en la web Como www.eteraique.cl Pueblo Artesanal Eteraique Supermercado Ardino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad De productos Abarrotes Licores Roticería Variedad En carnes Frutas Verduras Y bebidas Galletas Cereales Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y pan Todo lo que la dueña de casa necesita Lo encuentras en Supermercado Andino Además cuidamos la salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención de lunes a domingo De 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china Thai Y variedad de sushi Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo De 18 a 23 horas Viernes y sábado Hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio delivery Los esperamos en calle Barro Sarana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales Como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente Reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio De lunes a viernes De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook Como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Mr. Lucky Jack Mini Market Cuenta con abarrotes Productos congelados Lácteos Snacks Línea libre de gluten Y libre de azúcar Opciones veganas y vegetarianas Platos preparados Sándwich Postres Artículos de cocina Limpieza Aseo personal Y por supuesto Contamos con lo mejor Para tu parrilla Cortes de carne premium Como Tomahawk Lomo vetado Y entraña Y para beber Jugos y bebidas Todo en un solo lugar Te esperamos de lunes a domingo De 9 a 23.45 horas Jueves hasta las 23.15 horas No lo olvides Mr. Lucky Jack Mini Market Miraflores 605 Esquina Blanco Encalada Bus Sur Tiene beneficios Para los estudiantes Únete a nuestro club De pasajero frecuente De manera gratuita Y podrás acceder A descuentos En todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad Y presentar tu certificado De alumno regular En nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad De frecuencias diarias Entre Puerto Natales Y Punta Arenas Viajamos todos los días A Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes En nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando Tus pasajes electrónicos Desde el celular Además contamos Con seguimiento De carga online Para que no salgas De tu casa En nuestra sección Encomiendas Bus Sur Empresa Natalina Junto a usted Desde 1956 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 Poblas en Nueva Esperanza Podrá encontrar Carne de huecuno Cerdo Pollo Y mucho más Gran variedad De cortes de carnes De excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos Con cortes premium Como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros Propios productos Como milanesas Chorizos Hamburguesas Y parrilladas Nuestro número De contacto A 569 3001 5246 Y más 569 3002 1467 Búscanos en Facebook Como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953 Poblas en Nueva Esperanza Restaurante y pizzería Alcazar Una cocina Que utiliza En la confección De sus platos Materias primas Sustentables Que se producen En la región Y el país En su visita A la ciudad De Puerto Natales La esperamos Con una gran variedad En carnes Mariscos Pescados Sándwiches Y pizzas Disfrute De la buena atención En un ambiente familiar En restaurante Y pizzería Alcazar Únicos en sabor Y calidad Estamos ubicados En Puerto Natales Balmaceda Balmaceda 722 Haga sus reservas Al fondo 612-412-2889 O al celular Más 569-9237-6654 Super Mix Super Mix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Super Mix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC Polifusión, galvanizado y balco Herramientas Máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos Lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables Focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 Y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto Más 569 8597 3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras Y la música a expresar tus emociones Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo Tenemos novelas de amor De suspenso Históricas y mucho más Además Traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana De la marca Kunitz Te esperamos en Esmeralda 643 Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello es el arte y la cultura Estamos presentando Milodón TV Noticias Y estamos de regreso después de esta pausa comercial Y el senador por Magallanes Alejandro Kuzanoich Se refirió a la primera cuenta pública del primer mandatario Lamentó que se aludiera al incremento del impuesto Pero toda esta información entonces es la siguiente nota En relación al discurso del presidente me pareció un discurso lleno de buenas intenciones Pero no se plantea cómo se va a llevar a cabo Se habla de aumentar los impuestos Hoy en día ya los impuestos han aumentado mucho Miren con lo que han subido las contribuciones Acá no solo es un tema de recaudar más recursos a través de los impuestos Es un tema de guarnizar el Estado para que haga un uso eficiente de esos recursos Ese tema es importantísimo para poder desarrollar Chile Segundo, el tema de la Araucanía No se puede negociar en la Araucanía mientras no se ponga orden No se negocia con terroristas Hay muchos temas que para llevarlos a cabo se necesita ser pragmáticos Necesitamos más leyes, en Chile estamos llenos de leyes que no funcionan Necesitamos ir a la acción Bueno, el Corfo abrió postulación al programa Semilla Expande La corporación entregará un cofinanciamiento y acompañamiento para emprendimientos Que vayan enfocados a la innovación y al alto potencial de crecimiento Que le permita también aumentar sus ventas Toda esta información entonces es la siguiente nota En una primera etapa los interesados podrán postular a un subsidio máximo de 25 millones O 28,3 millones de pesos si el emprendimiento o empresa es liderado por mujeres Con posibilidad de extensión a una segunda etapa de cofinanciamiento y plazo adicional La gerenta de emprendimiento, Carmen Contreras, señaló que desde Corfo Estamos comprometidos con reforzar el emprendimiento y la innovación Como las formas de encontrar las soluciones a los desafíos que tenemos en los territorios Y los sectores productivos Conocemos el potencial que existe en nuestras regiones para la demanda local Pero también para la demanda internacional En donde Chile se ha posicionado como líder Dada la sofisticación y alto grado de tecnología de nuestros emprendimientos Es por eso que a través de Semilla Expande Buscamos potenciar que estos proyectos sigan su crecimiento y desarrollo en nuestro país Pero también pensando a escala global En esta nueva convocatoria, Semilla Expande Cofinanciará hasta el 75% del costo de los proyectos Y hasta un 85% aquellos liderados por mujeres De esta manera, los emprendimientos seleccionados por Corfo Podrán financiar actividades que permitan lograr el crecimiento inicial Y su despegue comercial del negocio Tales como actividades de marketing y difusión comercial Certificación de productos, exploración y búsqueda de clientes, entre algunas Aquellos emprendimientos que quieran postular a Semilla Expande Deben cumplir con dos requisitos claves Estar constituidos como personas jurídicas en Chile Y contar con ventas que no superen los 60 millones de pesos en los últimos 12 meses Adicional al cofinanciamiento Este programa ofrece una serie de servicios para potenciar a los proyectos Tales como la asistencia de incubadoras o aceleradoras de negocios Mentorías y desarrollo de habilidades Según la metodología del viaje del emprendedor Las postulaciones a Semilla Expande ya se encuentran disponibles a través del sitio www.corfo.cl Sección Programas y Convocatorias Hasta el jueves 30 de junio del 2022 Adicional, para resolver dudas o consultas Se realizarán dos Facebook Live a través de la cuenta oficial de la Corporación El martes 7 y miércoles 22 de junio a las 11 de la mañana Como todas las noches, yo sé que están esperando saber cómo va a estar el tiempo mañana sábado Así que mucha atención vecinos y vecinas de las comunas de Punta Arenas, Torre del Paine y de Natales Veamos cómo va a estar el tiempo mañana sábado Para el día sábado 4 de junio, según la Dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales se encontrará con nubosidad parcial y viento oeste de hasta 50 km por hora Temperatura máxima probable 5 grados Temperatura mínima probable 0 grados Mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial y viento débil Temperatura máxima probable 3 grados Temperatura mínima probable menos 1 grado Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará nublado con chubascos débiles y viento oeste de hasta 80 km por hora Temperatura máxima probable 6 grados Temperatura mínima probable 1 grado Como todas las noches, no puedo dejar de agradecer esa compañía y sintonía incondicional e invitarlos a seguir con toda nuestra programación Les deseo que tengan un excelente fin de semana Nos encontramos en Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV, canal 46 de TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Natales CD 117 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales Y fanpage Milodón TV, canal 47 de TV, canal 47 de TV, canal 47 de TV, canal 48 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 de